En una ocasión Jesús vio a un grupo de personas discutir acaloradamente con sus discípulos. Cuando el Salvador preguntó la causa de esa contención, el padre de un niño enfermo se adelantó y dijo que le había pedido a los discípulos una bendición para su hijo, pero que no se le habían podido dar. Con el muchacho a quien aún le crujían los dientes, echaba espuma por la boca y se revolcaba en el suelo, el padre le suplicó a Jesús con lo que debió ser total desesperación en la voz. Le dijo, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y de inmediato, el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayúdame en credulidad, Señor. La convicción inicial de ese hombre, según su propia confesión, es limitada. Sin embargo, tiene un deseo apremiante en favor de su único hijo. Se nos dice que eso es más que suficiente para empezar, aunque no sea más que un deseo de creer, dice Alma. Dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer. Sin ninguna otra esperanza, ese padre expresa la fe que tiene y le suplica al Salvador del mundo. Si tú puedes hacer algo, algo, cualquier cosa, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Al leer estas palabras, me cuesta contener las lágrimas. Es obvio que el pronombre nosotros se utilizó intencionalmente. Lo que el hombre decía en realidad era, toda nuestra familia está suplicando. Nuestra lucha es constante y estamos exhaustos. Nuestro hijo cae en el fuego y cae en el agua. Siempre está en peligro y nosotros con continuo temor. No sabemos a quién más acudir. Nos puedes ayudar tú. Agradeceremos cualquier cosa. Una bendición parcial. Un destello de esperanza. Que aligeres la carga que la madre de este muchacho ha llevado a lo largo de toda su vida. Las mismas palabras que usó ese padre, si tú puedes hacer algo, las usa el maestro para responderle, si puedes creer. La escritura dice, de inmediato, no lentamente, ni de manera escéptica, ni cínica, sino de inmediato. El padre clama con su sincero dolor paternal, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. En respuesta a esa fe nueva y aún parcial, Jesús sana al muchacho, levantándolo casi literalmente de los muertos, tal como Marcos describe el incidente. Basándome entonces en este tierno relato de las escrituras, quiero dirigirme directamente a la gente joven de la iglesia. Aquellos que son jóvenes en edad, a los que tienen pocos años de ser miembros, o a los que son jóvenes en lo que respecta a la fe. De una manera u otra, eso nos incluye a casi todos. La primera observación tocante a este relato es que al enfrentar el desafío de la fe, el padre reafirma primeramente lo que sí posee y recién después reconoce su limitación. Su primera declaración es afirmativa y sin titubeo. Creo, Señor, a todos los que deseen tener más fe, les diría, acuérdense de este hombre. En momentos de temor o duda, o en tiempos de dificultad, mantengan la fe que ya han cultivado, a pesar de que esa fe sea limitada. Como parte del progreso que tenemos que experimentar en esta vida mortal, todos pasaremos por algo que en el aspecto espiritual será similar al padecimiento de ese muchacho o a la desesperación de ese padre. Cuando lleguen esos momentos y surjan los problemas y la resolución de ellos no sea inmediata, aférrense al conocimiento que ya tienen y manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. Fue precisamente sobre este incidente, este milagro específico, que Jesús dijo, Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La cantidad de fe que tengan o el grado de conocimiento que posean no es lo que importa, sino la integridad que demuestren hacia la fe que ya tienen y hacia la verdad que ya conocen. La segunda observación es una variación de la primera. Cuando lleguen los problemas y surjan las dudas, al tratar de adquirir fe, no comiencen expresando lo mucho que no tienen, empezando por así decirlo con su incredulidad. Eso es como tratar de llenar a un pavo por el pico. Quisiera ser bien claro en cuanto a este punto. No les estoy pidiendo que finjan tener una fe que no tienen. Les estoy pidiendo que sean fieles a la fe que sí tienen. A veces actuamos como si una sincera declaración de duda fuese una mayor manifestación de valentía moral que una sincera declaración de fe. No lo es. Así que recordemos el claro mensaje de este relato de las Escrituras. Sean tan francos en cuanto a sus dudas como tengan que serlo. La vida está llena de dudas sobre un tema u otro. Pero si ustedes y su familia desean ser sanados, no permitan que esas dudas impidan que la fe produzca el milagro. Además, ustedes tienen más fe de la que se imaginan debido a lo que el libro de Mormón llama la grandeza de las evidencias. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, y el fruto de vivir el Evangelio se manifiesta en la vida de los santos de los últimos días en todas partes. Tal como Pedro y Juan dijeron a los fariseos, así les digo yo a ustedes, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y lo que hemos visto y oído es que milagro manifiesto ha sido hecho en la vida de millones de miembros de esta iglesia. Hermanos y hermanas, esta es una obra divina en marcha y las manifestaciones y bendiciones de ella abundan en todas partes. De modo que no se preocupen demasiado si de vez en cuando surgen problemas que se tienen que analizar, comprender y resolver. Los problemas surgen y se tendrán que atender. En esta iglesia lo que sabemos siempre prevalecerá sobre lo que no sabemos. Y recuerden que en este mundo celestial todos debemos andar por medio de la fe. Entonces sean pacientes con las flaquezas humanas, tanto con las de ustedes como las de los que sirven con ustedes en una iglesia dirigida por hombres y mujeres comunes y corrientes. Excepto en el caso de su hijo unigénito perfecto, Dios siempre se ha tenido que valer de gente imperfecta, lo cual ha de ser terriblemente frustrante para él. Pero se conforma con ello, y nosotros debemos hacerlo también. Y cuando vean alguna imperfección, recuerden que la limitación no radica en la divinidad de esta obra. Como lo ha sugerido un talentoso escritor, cuando se vierte la plenitud infinita no es culpa del aceite si se derrama un poco, ya que los recipientes limitados no pueden contenerlo. Entre esos recipientes limitados estamos ustedes y yo, de modo que seamos prestos para perdonar. La última observación. Cuando surjan dudas o dificultades, no tengan temor de pedir ayuda. Si la deseamos tan humilde y sinceramente como ese padre la deseaba, podemos obtenerla. En las Escrituras se expresa ese deseo sincero como tener verdadera intención, procurándolo con íntegro propósito de corazón sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios. En respuesta a esa clase de repetida súplica, testifico que Dios siempre enviará ayuda de ambos lados del velo para fortalecer nuestra creencia. Dije que me iba a dirigir a los jóvenes y todavía lo estoy haciendo. Hace poco un jovencito de 14 años me dijo un tanto vacilante, Hermano Holland, todavía no puedo decir que sé que la Iglesia es verdadera, pero creo que lo es. Le di un abrazo tan fuerte a ese muchacho que casi le saltaron los ojos. Le dije con todo el fervor de mi alma que la palabra creer, el verbo creer, es de gran valor y un acto aún más valioso y que nunca tenía que disculparse por apenas creer. Le dije que Cristo mismo dijo, no temas, cree solamente. Una frase que llevó al joven Gordon B. Hinckley al campo misional. Le dije que creer era siempre el primer paso hacia la convicción y que cada uno de nuestros artículos de fe, los cuales definen nuestro credo colectivo, empiezan con la palabra creemos. También le dije cuán orgulloso me sentía de él por la sinceridad de su búsqueda. Con la ventaja que me dan casi 60 años, desde que era un joven de 14, que apenas creía, declaro algunas cosas que ahora sé. Sé que en todo momento, en toda forma y en toda circunstancia, Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Sé que Jesús es su único Hijo perfecto, cuya vida fue ofrecida amorosamente por la voluntad tanto del Padre como la del Hijo para la redención del resto de nosotros, que no somos perfectos. Sé que se levantó de los muertos para volver a vivir, y porque así lo hizo, ustedes y yo también viviremos. Sé que José Smith, que reconoció que no era perfecto, fue, no obstante, el instrumento elegido en la mano de Dios para restaurar el Evangelio sempiterno en la tierra. También sé que al hacerlo, particularmente al traducir el Libro de Mormón, me ha enseñado más sobre el amor de Dios, sobre la divinidad de Cristo, y sobre el poder del sacerdocio, que cualquier otro profeta de quien haya leído, conocido u oído en toda una vida de búsqueda. Sé que el presidente Thomas S. Monson, que avanza de manera fiel y alegre hacia el aniversario número 50 de su ordenación como apóstol, es el legítimo poseedor de ese manto profético hoy en día. Sé que los otros catorce hombres, a quienes ustedes sostienen como profetas, videntes y reveladores, lo apoyan con la mano, el corazón y sus propias llaves apostólicas. Estas cosas les declaro a ustedes con la convicción a la que Pedro llamó la palabra profética más segura, lo que en una ocasión fue para mí una pequeña semilla de convicción, ha crecido hasta ser el árbol de la vida. De modo que si la fe de ustedes pasa por pequeñas pruebas, en este o en cualquier otro momento los invito a que se apoyen en la mía. Sé que esta obra es verdadera. Únicamente nosotros nos ponemos en riesgo de permitir que la duda o los demonios nos desvíen del sendero. Manténganse firmes, conserven la esperanza, con franqueza reconozcan sus inquietudes, pero primeramente aviven las llamas de su fe porque todas las cosas son posibles para los que creen en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola, Orlando, hermano. Esta es mi esposa, Heidi. Hola. Ella no habla español tan bueno, pero yo tampoco. Pero este mensaje, lo vi hace algunos días y pensaba en ustedes. Quería compartir con ustedes. Espero que todo está bien con ustedes. Espero que el Señor está bendiciendo a ustedes. Está oyendo sus oraciones. Ok. Gracias. Te amo. Adiós. Adiós.